¡Suscríbete al canal! ¿Y tú por qué no traes calzones, cochino? Tengo ahí que me los pongo Me da mucho gusto informarles que Jeremías es súper dotado ¿Y eso cuánto nos va a costar, eh? Jeremías, el elevado ¿El elevado? No coman el béisbol ¿Y tú qué quieres ser de grande? Lo importante es que este morro nos va a sacar de pobres, ¿no? ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¿Qué vamos a hacer con la feria que no vamos a ganar, eh? ¿Vamos? ¿Por qué hablas un plural? Me gustaría entrevistar a Jeremías para un documental Ricardito tiene desde los tres años maestros especiales Pero vamos a ser famosos Como los de los realities ¿Quieres tocar? Sí, yo sé que quiero ser músico famoso Y Dios no te hizo así para que termines drogándote y te vuelva satánico Entonces nunca has pensado en ser médico Ahora vamos a hacer una disección vertical Lo que haría por tener lo que tú tienes y hacer cosas importantes A partir de hoy voy a ser autodidacta Juta, yo también quiero ser autodidacta La vida es muy larga Es que madruga Encuentra todo cerrado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.